Música Estas son las buenas noticias del gobierno autónomo provincial de Orellana Usted simboliza a la madre de Loreto Premios, concursos, música y alegría fueron la tónica del evento organizado por el gobierno autónomo provincial de Orellana para festejar el día de la madre en el cantón Loreto La señora Guadalupe Yori, prefecta de Orellana, brindó un afectuoso saludo a todas las madres de este cantón Decirles a ustedes que reciban ese saludo cordial fraterno del consejo provincial, de su prefecta en este día hermoso Gracias por venir compañeras Este es un día muy importante porque se está festejando al ser más sublime sobre la tierra compañeros Y esa es la madre En este evento se contó con la presencia de los señores consejeros y la señora asambleísta por la provincia de Orellana quienes han formado parte para que esta celebración se pueda realizar Por supuesto, cada uno de ellos brindaron un saludo lleno de cariño y amor a todas las madrecitas Muchas gracias doña Lupita por todo ese apoyo, por ese aporte, por esa fuerza, por ese yeque, por esa garra que le pone en cada uno de los eventos que desarrolla para el bienestar de nuestra gente En seguida el programa se encendió con los aplausos de todas las presentes quienes deseaban ser las ganadoras de los diferentes sorteos que se realizaban en la mañana y tarde del pasado sábado 12 de mayo ¡Cuatrocientos treinta y cinco! Premios como neveras, cocinas, ollas arroceras y más formaron parte de los obsequios que fueron donados por los servidores públicos del gobierno autónomo provincial de Orellana por la señora Guadalupe Yori, prefecta de Orellana el señor Rodrigo Román, vice-prefecto y por los señores consejeros Esta celebración fue realizada con todo cariño y amor Poco a poco se fueron encendiendo con las presentaciones de artistas locales y en especial cuando salió en escena el artista que esperaban, Delfín Quispe Estas pequeñas celebraciones han sido realizadas con todo el cariño y amor por quienes conforman el gobierno autónomo provincial de Orellana como agradecimiento al amor incondicional a todas las madres Estas fueron las buenas noticias del gobierno autónomo provincial de Orellana